Entre actividades pedagógicas, culturales y recreativas, la Administración Distrital celebró la labor de las mujeres campesinas con el evento Mujeres Rurales por el Derecho a Tener Derechos, que reconoció el protagonismo de ellas en la protección de la vida y el ambiente, y generó reflexiones acerca del derecho de las mujeres campesinas a su autocuidado. En el marco del 25N, quisimos resaltar la importancia de que ellas puedan tener autonomía económica para hacerlas menos vulnerables a las violencias, pero además reconocer la importancia de las labores de cuidado que ellas desempeñan para el sostenimiento de la vida. Así estamos construyendo una Medellín Futura que abraza a las mujeres rurales y a los corregimientos. En el encuentro contó con 300 participantes, entre ellas las de la Ruta de Autonomía Económica, integrantes de la Red Corregimental de Mujeres, colectivos y asociaciones de mujeres, presidentas de las Juntas de Acción Comunal y edilesas de las Juntas Administradoras Locales, mujeres jóvenes con orientación sexual diversa, mujeres participantes de las mesas campesinas agropecuarias y lideresas de diferentes procesos del distrito. La Secretaría de la Mujer nos ha aportado muchos conocimientos y a través de ellos ha aprendido a amar y a valorar el campo, las siembras saludables, que no sabíamos mucho sobre el tema y nos han aportado todo ese conocimiento y a raíz de esto también nos han dado muchos insumos para poder cultivar sanamente desde los hogares y en las fincas que corresponden a nuestras compañeras. Una de las acciones de incidencia de la Alcaldía de Medellín en los territorios de mujeres campesinas es la redistribución de las labores del cuidado. Según el DANE, las mujeres dedican en promedio 7 horas y 46 minutos diarios a labores del cuidado, mientras que los hombres destinan unas 3 horas y 6 minutos al día a estas tareas, que abarcan limpieza del hogar, cuidar a menores de edad, atender a personas mayores y cocinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!